Hoy presentamos En la Dimensión Oscura ¡Atrápelos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Aumenten el ataque! Esos tiros ya están muy cerca Nos tienen atrapados A Glimmer Frosta, incluso a Madame Rask No, que el hechizo creo que era... ¡Frasley, Dudley! ¡Adiós, Frasley! No, acuerda un momento, si mi memoria no me falla, era... ¡Ricún, ricún! ¡Oh, Dios, qué memoria! ¡Eso es! ¡Sigan disparando! ¡Los tenemos atrapados! Bien, he soportado esto, todo lo que puedo aguantar ¿Y qué si son más que nosotros? ¡Saboren esto, cabezas de lata! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Ah! El sonido de los ordeanos en retirada es música para mis oídos Yo en tu lugar, Bo, todavía no descansaría ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Estupendo! ¿De quién fue la brillante idea de efectuar un ataque directo a la zona del terror? ¡Ah! ¡Tuya! Es lo último que esperarían, dijiste Habría que estar loco para intentar una cosa así, dijiste Bueno, yo tenía razón, ¿no? ¡Ah! Todo está listo, amo Hordak Los rebeldes están atrapados Shira tendrá que aparecer pronto ¡Magnífico! Y entonces podremos darle nuestra pequeña sorpresa Prepárense para cuando yo dé la señal ¡Perfecto! He estado esperando para probar mi nuevo hechizo Todo el mes ¿Tu hechizo? Hordak se refería a mi nuevo cañón negro ¡Esa es la sorpresa! ¡Mi hechizo! ¡Mentira! ¡Mi cañón negro! ¡Ah! Bien, no le encuentro solución ¿Tienes alguna idea, Adora, de cómo... ¡Muy bien! ¡Estoy harto! Así que, tomen esto ¡Ay! ¡Bow! ¡Oh, Adora! ¿Cómo está el pobre Pow? Se pondrá bien en cuanto pasen los efectos del rayo paralizador Mientras tanto, esto me da la oportunidad que esperaba Para hacer esto ¡Por el poder de Grace Paul! ¡Shiwa! 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 ¡Muy bien, Ordak! Se acabó la diversión ¡Shiwa! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Eso es! ¡Sorpresa! ¡Es la señal! Ya me oíste, Ordak Llama a tus soldados o derrumbaré este lugar sobre tus orejotas de metal ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Por ahora solo estamos tú y yo y mi sorpresa! ¡Ya! ¡Es la hora de mi máquina! ¡Tiras mi magia! ¡Hora de lanzar mi hechizo! ¡No! ¡Las dos juntas! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! 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 ¡No No sé dónde estamos, no sé a dónde vamos y no sabré dónde estaremos al llegar. ¡Ah! Es como estar en el ejército ordiano. ¡Vaya, qué amistoso! ¡El piso viene a recibirnos! ¡Me convertiré en taladro! ¡Así aminoraré el impacto! ¡Qué buena idea! ¡Gracias! ¡Lástima que no puedas hacer lo mismo! No estés tan seguro, Hordak. ¡Lo logré! ¡Bien! Ahora volvamos a donde nos quedamos. Debes estar bromeando. Antes de perder el tiempo luchando uno contra otro, ¿no crees que debemos averiguar dónde estamos y cómo vamos a volver a casa? Si has visto un planeta, los has visto todos. Este no tiene nada de diferente. Excepto esto. ¡Claro! ¿Te das cuenta? No hay de qué preocuparse. Erraste de nuevo, Hordak. Como siempre. ¿Por qué yo? ¡Bah! ¡Te será más fácil atrapar a Hordak! ¡Que retenerlo! ¡Ahora! ¡Es tu turno, Shira! Parece que tendremos que encontrar la forma de que no te metas en problemas y esas estalactitas van a ser la clave para ponerte tras las rejas por un rato. ¡Aquí va! Tiro perfecto. Eso te mantendrá tranquilo. Al menos es suficiente para que terminemos lo que empezamos. ¿Quién se atreve a reírse de Hordak? ¡Aparece! Yo soy Daguan y este es mi hogar. Un mundo entre mundos. Un sitio que no está aquí ni allá. Un tiempo entre ayer, hoy y mañana. ¿Y qué quieres de nosotros? Ustedes han violado mi mundo y deberán pagar la pena. En algún lugar afuera he creado una puerta que los llevará a su propio mundo. Solo tienen que encontrarla y la llave que la abre. Las reglas son sencillas. Si encuentran la forma de salir, podrán irse. Pero si no, se quedarán aquí para siempre como mis esclavos. ¿Qué? ¿Esclavos? ¿Con quién crees que estás hablando? Nadie me hace su esclavo. Lucharé contigo hasta el fin. ¡Qué gracioso, Hordak! Nosotros decimos lo mismo de ti. Bueno, eso es diferente. ¿Tú crees? ¡Silencio! ¡Basta de charlar! El juego por su libertad comienza ahora. Toda la caverna se está derrumbando. Tenemos que salir de aquí. Es un laberinto. ¿Cuál será la salida? Lo ignoro. Lo único que sé es que cualquiera que sea el camino que tomemos, todos conducen al peligro. Estamos atrapados aquí. Y todo es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Así es. Si no fuera por los rebeldes, no estaríamos aquí ahora. Así que todo es culpa tuya. Claro que tampoco estaríamos aquí si para empezar tú no hubieras invadido Eteria. Detalles. No me molestes con detalles. Entonces, resolvamos la situación actual. ¿Quieres? ¡Hechos! Estamos atrapados aquí. ¡Hecho! Yo no te agrado y tú no me simpatizas mucho tampoco. Pero si queremos salir de aquí, tendremos que trabajar juntos. Una tregua. Está bien, Shira. Es un trato. Entonces, en marcha. Mientras más pronto salgamos de aquí, será mejor. Sí. Pero cuando llegue el momento, me aseguraré de que solo uno de nosotros regrese a Eteria. ¡Yo! Para continuar, tendremos que cruzar este puente elevadizo. No veo la forma de cruzarlo. Así que solo hay una cosa que hacer. ¡Derrumbadlo! No, Hordak, aguarda. Mira la palanca. Hordak no espera nada. ¡Es la última vez que alguien me hace eso! No habría sucedido nada si me hubieras escuchado. Esta piedra es del tamaño y forma de esa abertura, igual que una llave. Lo que significa que tal vez podría abrirla. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Lo ves? Todo lo que hay que hacer es pensar. Yo soy comandante de los hordianos y no tengo que pensar. ¿Qué estoy diciendo? Escaleras que suben y bajan. ¿Y ahora por dónde? Yo, yo, yo. Puedo decirte. Pero solo si me das unas moras de esas. Están muy lejos para que pueda usar mi espada sin dañar las moras. Así que creo que debes hacerlo tú, Hordak. ¿Yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lo obligamos a que nos lo diga? Por eso. Lo asustaste. Regresa. No volverá a hacerlo, te lo prometo. Y ahora, mis moras, por favor. ¡Oh, está bien! ¡Oh, está bien! Bien. Si quieren salir, tienen que subir. ¿Escuchaste? ¿A dónde vas? Obtuvo lo que quería. Así que no tiene por qué decirnos la verdad. Así que debe estar mintiendo. Así que bajaremos. ¿Eh? ¿Y pensándolo bien? Creo que subiremos. Hordak, ¿sabes cuál es tu problema? Tú mientes todo el tiempo, así que naturalmente crees que todos lo hacen. Pero la gente puede decir la verdad, aunque no tenga nada que ganar. ¿Por qué es que para ti todo se reduce siempre a lo bueno y lo malo? A lo correcto e incorrecto. Porque cuando lo examinas de cerca, toda gran decisión implica distinguir el bien del mal. ¡Ah! Entonces estoy en gran forma. No distingo el bien y el mal. Sí. Cuando pienso en eso, es la única vez que me das lástima. Y ahora, vámonos. No, no, no. Escúchame. Nadie siente lástima por Hordak. No lo soporto. Yo no lo soporto. Son una pareja interesante estos dos. Son perfectos para este juego. ¿Por qué no se rinden? Son míos, ¿me oyen? Míos para siempre. Para siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto cuánto tiempo llevamos aquí. ¿Un día, semanas, meses? Imposible saberlo. ¿Y por qué? ¿Estás cansada? ¿Lista para rendirte? Nunca. Es solo curiosidad. ¿Pero qué es eso? Oh, el pobrecillo está atrapado. ¡El pobrecillo está atrapado! ¡No me hagas reír, que se me parten los labios! ¡Déjalo ahí! A mí no me importa. Es muy peligroso. Ordak, no me digas cómo hacer mi trabajo. Y yo no te diré cómo ser un tonto, loco por el poder y de mente estrecha, ¿de acuerdo? ¡Perfecto! En un momento, ¿qué quisiste decir? ¡Olvídalo! ¡Ya está! Ahora puedes... ¡Vaya, desapareció! Así es. Y acabas de arruinar mi juego. ¿Cómo osaste? ¡No! Esa fue la prueba de la piedad. La definitiva. En mil años nadie ha dejado a un lado sus propios problemas. Lo suficiente para ayudar a otro hasta ahora. Es decir, ¿que podemos irnos? Sí, sí. Tú ganaste. Qué mala suerte encontrarme con alguien que no es egoísta. Cada uno debe tomar una de estas. Ellas les permitirán regresar a su propio mundo cruzando esa puerta. Gracias por la información. Yo tomaré ambas para mí. ¡Ordak! Creí que teníamos un acuerdo. Así es. Pero acabo de cancelarlo. Me llevaré ambas y te dejaré abandonada aquí para siempre. Y ahora fuera de mi camino. No, nada de eso. ¡Espada a lazo! Bien, Ordak. Gracias a tu egoísmo, ahora solo queda una joya. ¡Quedaba! No, ya ha sido decidido. ¡Ay, qué es esto! ¡Un campo de fuerza! Puedes irte, Shira. Pero el otro se verá quedarse y ser mi esclavo. No. No puedo hacerlo. No permitiré que nadie se convierta en esclavo. Ni siquiera Ordak. O nos vamos los dos, o ninguno de nosotros regresará. Entonces tendrás que vencerme. Acepto el reto, Dark One. ¡Magnífico! Veamos qué tanta de mi fuerza puedes soportar antes de que te arrodilles ante mí rindiéndote. ¡Nunca! ¡Es inútil! ¿Cuánta energía puedes absorber? No lo sé. Pero estoy a punto de averiguarlo. Tengo que resistir. No puedo rendirme. Es imposible. Nadie ha soportado nunca un ataque así. ¿Qué clase de mujer es esta? Debo deshacerme de esta fuerza. ¡Ataca! Úsala contra Dark One. ¡Venga a tener él! ¡No! Tanto poder. Y sin embargo no quisiste dañarme. Preferiste ponerte en peligro en vez de abandonar a un enemigo. Tu corazón es tan grande como tu valor. No solo te has ganado tu libertad, sino la de tu compañero. Váyanse y regresen a su mundo. Gracias. Ve, Nordak. ¡Vámonos! Es su última oportunidad, rebelde. Díganme, ¿qué han hecho con Nordak? ¿Nosotros? ¿Qué has hecho tú con She-Ra? ¡Ahí está! Pero, ¿qué hacen ustedes todavía aquí? ¿Todavía? Pero, Gran Nordak, solo desapareciste unos minutos. ¿Unos minutos? Creo que el tiempo debe funcionar en forma diferente donde vive Dark One. Es nuestra oportunidad. ¡Atrapen a los rebeldes! ¡No! ¿No? ¡No! Tú me salvaste la vida, pero no te quedaré en deuda. Por lo tanto, voy a pagarte ahora. Este día no pelearemos. Pueden irse en paz esta vez. Pero cuando nos volvamos a ver, cuídense. Aguarden, esta es nuestra única oportunidad. ¿Y si la aprovechamos? No, Bo. Hasta Nordak, según parece, tiene sentido del honor. Y aunque esté equivocado, debemos respetarlo, ¿no crees? Todavía no lo entiendo. ¿Por qué me ayudó? Pudo haberme dejado allá y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, ¿quién sabe? Si lo medita lo suficiente, tal vez llegue a resolverlo. Quizá llegue a entenderlo. Y entonces, Bo, habremos ganado la más grande batalla. Ahora vengan. Vámonos a casa. En vez de hacer nuestro juego de siempre, quiero hablarles de un problema muy grande. Hoy hablaremos de el tabaco. Ustedes pueden tener amigos, tal vez niños más grandes e incluso adultos que tratan o pueden intentar inducirlos a fumarlo. El tabaco no es agradable. El tabaco mata. O podría dañar tu organismo. Te suplico que no lo pruebes. Dile no al tabaco y sí a una vida libre de vicios.